¡Hey! Justin Richie Aquí estamos directo en vivo con el cliente aquí pujando por una retroexcavadora 420M vamos ahorita a ya hacer una puja en vivo para que vean el proceso van 26,500 pero le vamos a dar a 27 como pueden ver aquí en pantalla aquí en pantalla pueden ver donde ya voy a confirmar una puja de los 27 confirmados los 27 ya estamos confirmando y vamos vamos en primer lugar ahorita 27, 27 cuando dice highest bid is your vamos ganando ahorita hasta ahorita vamos ganando como puede ver el cliente aquí en vivo y directo de Oaxaca ¿no? vienes de Oaxaca ¿no? en vivo desde Oaxaca aquí con Justin Richie aquí vamos directo en vivo vamos a ver se extendió el tiempo se extendió el tiempo vamos ganando mira aquí dice highest bid is yours quiere decir que vamos ganando en verde entonces si ahorita en dos minutos nadie más puja nos la vamos a llevar en 27,000 dólares ahí se nos ya se nos subió se nos subió aquí ya se calmaron las pujas ya se calmaron tenemos buena probabilidad con esta retro de ganarla el día de hoy esperemos ganarla están muy buenas condiciones muy pocas horas ya la inspeccionamos ya estamos listos aquí con el cliente vamos a ver ahorita queda un minuto 30 segundos para ver si vamos a ganar esta retroexcavadora así como vieron en vivo y directo como es ahora la metodología para poder esperar que se cuando salen los equipos al principio están calientes el mercado están calientes empujando todos entonces nos dejamos que topeten y ya entramos nosotros en los últimos 30 segundos para poder como el dice psicológicamente ya derrotar a la competencia aquí vamos en 57, 56 segundos vamos en 56 segundos, 50 segundos y todavía la estamos ganando mira aquí vamos ganando vamos ganando vamos ganando, vamos ganando 40 segundos 40 segundos 40 segundos 30 segundos todavía nadie nos ha ganado nadie nos ha ganado estamos, estamos, estamos por ganarla last chance last chance to bid last chance to bid last chance to bid quiere decir que ya última oferta vamos ganando vamos ganando vamos ganando vamos ganando vamos ganando ahorita 27, 27 mil dólares la dos mil cinco, cuatro, veinte de mis amigos últimos segundos aquí con el cliente en vivo y directo vivo y directo aquí vamos aquí vamos going, going suéltala, suéltala casi aquí así sol sol sol, sol, sol sol ganamos, ganamos mi hermano 27 mil dólares nos ganamos la cuatro veinte de mis amigos ya te la llevaste mi hermano muy buena compra buenísima compra dos mil cinco poquitas horas excelentes condiciones pues ahora sigue mi hermano pues ahorita ya voy a colgar contigo voy a igual mandarte más información y ya en el proceso que sigue es lo que habíamos hablado no, pero igual cayó abajo de lo que habíamos pensado no o casi casi en el mero punto habíamos dicho entre 26 y 28 no entonces cayó perfectamente justamente en la raya muy buen muy buen mi hermano muy buena compra ahí te marco rato para ya seguir el proceso mi hermano saludos 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 gracias 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 pues ahí están mis hermanos mis machinery hunters ya vieron directo en vivo cómo se ganan las subastas ahora este cliente entró hoy en la mañana pero ya tenemos días con él preparando un análisis inspecciones hoy metió su su reserva reservó lugar con nosotros habíamos calculado entre 26 y 28 el margen de puja y como vieron ¡pum! cayó unos 27 exactamente mis amigos pero ahora los que están viendo esto no importa si están en Estados Unidos y quieren enviar para México o si están en México y quieren comprar en Estados Unidos este amigo es de Oaxaca igual tenemos los amigos de Sudamérica Ecuador Colombia Perú todo Latinoamérica mis amigos para poder agarrar estos tratos en este mercado que este mercado ahorita está caliente las retroexcavadoras la maquinaria está muy caliente tenemos que prepararnos prepararse ese análisis tenemos que estar analizando con tiempo los equipos que están por salir para poder obtenerles el mayor retorno de inversión mis amigos ese es nuestro objetivo de poderlos conectar con esos equipos que les va a dar ese mayor retorno de inversión y esos equipos que tienen todavía un vida útil restante alto un porcentaje un 90 95 80% mínimo que todavía les queda de vida muchos muchos de nuestros clientes nos dicen oye pero aquí en México encuentro a la vuelta de la esquina uno que me ofrecen mucho más económico si mis amigos pero comparen también cuánta vida útil le queda todavía no porque está pintado quiere decir que son buenas máquinas hay que asegurarnos que las máquinas vengan de Estados Unidos recién importados y que tengan esa vida útil que les va a dar ese retorno de inversión a corto y a largo plazo pero mis amigos ahora solamente aquí directamente Justin Richie como pueden ver directamente hacemos ya hoy en día 2021 estas transmisiones virtuales se conectan virtual están viendo directamente cómo se están yendo sus equipos igual ya se están abriendo otra vez las subastas pero no importa si es virtual porque el equipo de aquí Justin Richie tenemos ese acceso directo para poder preparar y asegurar esa inversión esos equipos y ahora lo que sigue ahora sigue lo que viene siendo ahora para este cliente y como todos los demás después de la subasta ese entre ellas seguro hasta su casa fletes importaciones no importa donde estén entonces mis amigos contáctenme aquí les voy a dejar abajo mi link si me están viendo Facebook Instagram YouTube dale like dale subscribe por favor comparten esto y vamos a seguir ganando para ustedes pero los espero márquenme muchas gracias Justin Richie Let the hunting begin la transformación de tu futuro comienza ahora conéctate directamente a mis redes sociales Facebook Instagram y suscríbete a mi YouTube soy Justin Richie and let the hunting begin